de los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, sanción presidencial, la modificación de las garantías electorales, crea polémica político-jurídica en el país. Se trata de un desacato a la orden de un juez o un desafío al orden constitucional, responden los juristas. Mientras crecen las cifras COVID en el archipiélago de San Andrés, la cifra de la Isla se llenaron de visitantes oficiales. Las embarradas del ministro de Defensa son más famosas que sus ejecuciones. Es el peor clasificado de todo el gabinete en el panel de opinión. Legalizadas las capturas por actos sexuales abusivos con menores de edad de una mujer y dos hombres que tenían hogar autorizado por el ICBF en Valledupar. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica con 24 jugadores trabajó en la selección Colombia pensando en el duelo definitivo del martes ante Paraguay. Habló Davinson Sánchez y reconoció que el equipo está en deuda jugando en esta eliminatoria como local. Celebran su clasificación a catar las selecciones de Francia y de Bélgica. Todavía no puede celebrar la de los Países Bajos. Y hablando de mundial, con 33 medallas de oro, 21 de plata y 5 de bronce, Colombia arrasó en los campeonatos mundiales de patinaje que terminaron hoy en IBAGUE. Aquí está. Esta es la imagen del día. El río Medellín fuera de madre y causando estragos en los barrios de Medellín. Los vecinos vieron el río pasar por sus casas, arrasar con los comercios callejeros y con vehículos que los vecinos intentaron rescatar del temporal inútilmente. El metro cable estuvo suspendido por la inundación, pero a esta hora ya está de nuevo en funcionamiento, mientras los cuerpos de socorro hacen el balance final. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de la red independiente, estamos ya muy cerca de 4.500 aportes desde el 1 de octubre por eso queremos seguir entregando estos magníficos obsequios. A partir de ahora y hasta la medianoche entregaremos uno de ellos por cada 50 aportes en Baki.com barra inclinada en la red independiente. Y por aportes de 160 mil pesos o más van a recibir en su casa uno de los buzos de Noticias Uno 2022. Gracias a ustedes por elegir la independencia. Y empezamos con la información del día. Un nuevo y desafortunado caso de actos sexuales abusivos con menores de edad se presentó en un hogar del ICBF. Una mujer y dos hombres que dirigían ese centro fueron capturados en Valledupar en la investigación de esos delitos. Tres personas que lideraban la Fundación para el Desarrollo de la Infancia, Adolescencia y Juventud Fundinac, avalada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la ciudad de Valledupar, fueron capturadas como sospechosas de cometer actos sexuales abusivos con los menores que debían proteger. En ese hogar del ICBF había 70 niños, niñas y adolescentes que no tenían familia o que habían caído en consumo de sustancias psicoactivas. Los detenidos son Rosa Virginia Laguna Lamilla y los hermanos Robert Emilio y Lenín José Fernández Tobar. Los tres dirigían el centro de acogida. Todo el material que se recogió el equipo élite con indicios e indicaciones que había violencia física, violencia sexual y obviamente psicológica contra los niños y niñas de esta institución que como usted bien lo dijo funcionaba desde el 2014 y que hoy respetando el debido proceso estamos a puertas de si hay lugar a ello quitarle la personería jurídica y cerrar de tajo este lugar. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de las capturas por los delitos de acceso carnal violento en concurso con acto sexual violento agravado. Victoria Euse, especialista en neuropsicología, asegura que estos casos atroces de revictimización se presentan por la falta de vigilancia e interés real del Estado frente al destino de los menores y por la ausencia de controles a los lugares que autorizan para albergarlos. Los niños y niñas colombianos no cuentan con la protección del Estado. Todos los días muchos de ellos luego de ser víctimas de sus familias, de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos y de otros allegados, de recibir lesiones físicas y mentales que dificultan tremendamente su adecuado neurodesarrollo, son muchas veces llevados al sistema de protección y allí de nuevo son revictimizados. El ICBF aseguró que este año se adelantan 23 mil procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores, 12 mil por violencia sexual, en los cuales el 85% son contra niñas. La decisión del presidente Duque de firmar la ley de presupuesto que contiene un mico para modificar las garantías electorales encendió la polémica entre políticos y expertos constitucionalistas sobre si se trataba de un desafío a la justicia o si podía hacerlo. Eduardo López Juque. Mónica, mientras los aliados del gobierno sostienen que es excesiva la orden de una jueza de suspender temporalmente los efectos de esa modificación, los críticos insisten en que quien se excedió en confrontar a la rama judicial fue el mandatario. El presidente Duque reveló mediante su cuenta de Twitter que firmó la ley de presupuesto recientemente aprobada en el Congreso, lo que implica que también dio aval con su bolígrafo a la reforma parcial de la ley de garantías electorales, a pesar de que una jueza concedió una tutela interpuesta por un ciudadano que consideró que sus derechos estaban siendo violados. Las decisiones de los jueces, así no se compartan, hay que cumplirlas. Constitucionalistas advirtieron que no es potestad del jefe de estado desacatar una medida tomada por un juez. Se tomó una medida cautelar. La medida cautelar es imperativa, es de obligatorio acatamiento por el presidente de la república. A pesar de la sanción de la ley de presupuesto por parte del presidente, la medida cautelar está vigente y en consecuencia ni el gobierno nacional ni los mandatarios locales y regionales podrán darle aplicación a la reforma a la ley de garantías. Desacatar una decisión judicial es subvertir los de jurídicos de un país. En cuanto el presidente sancionó la ley, se presentaron varias demandas ante la corte constitucional. Tiene 30 días la corte para resolver la demanda de inconstitucionalidad que ya interpuse y hay que advertir alcaldes y gobernadores que no podrán contratar sin ley de garantías porque estarán violando la ley. El senador conservador Efraín Cepeda, partido que hace parte de la coalición gubernamental, se mostró en desacuerdo con la decisión de la jueza. Si eso tuviese validez, sería un caos desde el punto de vista legislativo, que cada juez podría suspender leyes y artículos. No obstante, el representante Germán Navastalero le recordó al jefe de estado y al senador Cepeda que cuando existe conflicto entre una ley y la carta política, prevalece la constitución. ¿Por qué? Porque el artículo cuarto de la constitución política de Colombia, que él debe conocer porque dicen que es abogado, es textual, cuando dice que en caso de conflicto o discordancia entre la constitución y la ley, prima la constitución. La mayor preocupación por las palabras desafiantes del presidente se produjeron entre las agremiaciones de la justicia. Esa frase del presidente Duque desconoce los artículos 188, 228 y 230 de la constitución. En Colombia no puede decir eso, que se vaya a presidir un país donde pueda pasar por encima de los jueces. En la Corte Constitucional ya fueron radicadas las demandas de inconstitucionalidad, además de la del senador Roy Barreras, la del representante José Daniel López y la del autor de la demanda de tutela, entre otras. La frase del presidente en el sentido de que a él ningún juez le puede decir cuál ley debe o no objetar, también produjo polémica. Víctor Ballester. Mónica, el experto en derecho constitucional consultado por Noticias Uno aseguró que el fallo está bien estructurado y que tiene todo el sustento jurídico. Desde la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar, porque eso sería violar la constitución colombiana. Así fue la reacción del presidente Duque, calificada por algunos analistas como antidemocrática, ante el fallo de tutela firmado por la jueza tercera administrativa de Bogotá, Edna Paola Rodríguez, en que ésta ordena abstenerse de aplicar la modificación parcial aprobada en el Congreso a la ley de garantías electorales, modificación que le permitiría al gobierno central distribuir libremente y sin licitación, dinero del presupuesto nacional, alcaldías y gobernaciones. Estas entidades territoriales podrían, a su vez, contratar a las personas naturales o jurídicas que deseen. Todo lo anterior en época electoral, cuando los contratantes y los contratistas tendrían músculo financiero para incurrir en compra y venta de votos. Según Duque, un juez no puede darle órdenes de objetar una ley al presidente de la República. Las personas que están diciendo que la jueza excedió están en un error. Según el análisis que hace el constitucionalista Kenneth Burbano, el presidente Duque parecería no haber leído completo el fallo o haberlo mal interpretado. Ese fallo no solamente está muy bien concebido y muy bien sustentado jurídicamente, sino que además es un fallo audaz, porque es un juez, es un juez que no va a tomar medidas correctivas cuando los derechos están vulnerados, sino que ha asumido una posición de prevención. El mecanismo judicial de tutela permite amparar los derechos fundamentales, en este caso, al debido proceso, a la igualdad y a las garantías electorales, para evitar un perjuicio irremediable. Contrario a lo que se ha dicho, la jueza no le prohibió al jefe de Estado que sancionara la ley. No, porque la juez no puede tomar ese tipo de órdenes. Al contrario, le señala varios escenarios en su providencia donde le dice, mire, usted podría sancionarla, usted podría objetarla. El presidente decidió, en un acto con sabor a desafío, firmarla para beneficiar, según dijo, la reactivación económica del país. Pese a ello, el fallo no pierde sus efectos hasta que se ejerza el control constitucional. Resulta sorprendente que se hagan esas advertencias sobre la inconstitucionalidad y con todo el Congreso de la República apruebe esa ley. Según el académico, aunque la modificación a la ley de garantías electorales sea demandada en la Corte Constitucional, ésta solo fallaría después de cuatro meses, es decir, cuando ya hayan pasado las elecciones para Congreso y para presidente. ¿A qué artículo hace usted referencia? Aunque los tiempos no parecen alcanzar, es posible que la sala plena de la Corte decida cuando el caso llegue a su sede, abordar de inmediato este asunto con resultados previsibles, según los constitucionalistas. El presidente tenía pensado viajar a San Andrés para el primer aniversario de la destrucción del huracán Iota, pero el gobernador le pidió que no fuera debido a la velocidad del contagio que tiene a San Andrés al borde de una crisis sanitaria. Juan Fernando Barona. Mónica, y mientras se dispara el contagio, incluso por obreros que ha llevado el gobierno, la UCI de la isla está inutilizada y los demás gobernadores fueron a la isla para una reunión a la que no llegó el presidente Duque. A pesar de que estaba anunciada la visita del presidente Duque a San Andrés este fin de semana, cuando se conmemora un año del paso del huracán Iota para hacer entrega de obras de reconstrucción, especialmente en Providencia, finalmente el mandatario no fue a la isla. Estamos pidiéndole al presidente que no venga a San Andrés o a Providencia especialmente por la conmemoración de tantas personas que de pronto pueden llegar allá y que nos compliquen aún más la difícil situación. La voz de este audio es del gobernador de San Andrés, Evert Hawkins, quien ante el rápido incremento de casos COVID en el archipiélago le pidió al presidente Duque que no viajara y a los isleños que traten de quedarse en sus casas. Estamos pidiendo a la gente que evite salir a lo estrictamente necesario, que salgan a lo estrictamente necesario para bajar la velocidad del COVID. A pesar de que el gobernador Hawkins le pidió al presidente suspender también las reuniones oficiales que estaban programadas para evitar sobrepoblación de visitantes, hoy se realizó un encuentro de todos los gobernadores del país quienes viajaron con sus comitivas. Incluso el ministro del Interior, Daniel Palacios, participó en la cumbre a nombre del presidente y confirmó que para este puente hay una ocupación hotelera del casi 100% en San Andrés. Una gran noticia con la que lo recibe hoy la isla es un 93% de ocupación hotelera para este puente aquí en San Andrés. La preocupación del gobernador por el aumento de casos de coronavirus en el archipiélago en las dos últimas semanas contrasta con el estado actual del pabellón que se construyó hace un año en mitad de la pandemia con camas UCI. A tan solo 15 meses de inaugurado, el pabellón está hoy inservible porque la gobernación no le dio mantenimiento ni aislamiento de humedades en un sitio altamente expuesto a las lluvias y a la filtración de aguas. El contagio COVID se duplicó en las últimas dos semanas tanto en San Andrés como en Providencia, en donde solo existe una carpa como centro de salud. Los isleños esperaban al presidente Duque, entre otras, para preguntarle por qué quienes tienen casa en Providencia y viven en Bogotá tuvieron su casa reconstruida antes que los raizales. Pues son aún 84 familias que no tienen casa ni la isla hospital ni colegio un año después de la destrucción y 260 días después de los 100 que se fijó para la construcción. Ando de campo a campo, ya estoy cansada. Las palabras de Zulia Nacho, una providenciana que lo perdió todo con el paso del huracán Iota que devastó la vieja Providencia la madrugada del 16 de noviembre del año pasado, reflejan el sentimiento de 84 familias que después de tantas promesas aún esperan la reconstrucción de su vivienda. Tengo casi un año ya, la otra semana en carpa, refugiándome y finetera ahora jugando con uno, con la vida de uno. Es realmente triste. Desde principios de año, la señora Archibola ha asistido semanalmente a reuniones con los responsables de la reconstrucción de la isla. Sin embargo, después de cada encuentro, solo le queda rezar para que de una vez por todas pueda tener el techo que Iota se llevó. Ya duran dos semanas y ellos no han decidido nada sobre mi casa, el contratista le ha entregado varias cosas, han pedido más, el contratista les ha dicho que mira que otras personas le han dado permiso y para ellos le ha sido como difícil la mía. Arelis Fonseca también forma parte de las estadísticas de quienes llevan un año sin casa. Ella junto con sus hijos mantiene la paciencia y no pierde la fe en que se le cumple el milagro de tener techo propio. Casi un año del huracán Iota, todavía pues tengo como vivienda una carpa, así estamos todavía muchas familias. La reconstrucción está en mejor ritmo de lo que estaba meses antes, pero igual todavía sigue habiendo algunas falencias. Las falencias de las que habla Arelis tienen que ver con la inadecuada priorización de la reconstrucción de la vieja providencia. Que no se ha tenido ninguna prioridad y hasta el momento todavía no se ha iniciado la construcción de un hospital y estamos sufriendo bastante esa falencia porque, por ejemplo, en estos momentos hay un brote alto, COVID. Tampoco se han construido refugios ni albergues, los primeros para soportar una eventual emergencia y los segundos para sobrevivir a los efectos de los fenómenos naturales. No tenemos refugios y algunas de las viviendas, si nosotros no lo exigimos, no le están haciendo la zona segura como tal, ya que los constructores aducen que la zona segura es un baño porque ahí se salvó la mayoría de la gente. La población raizal no entiende cómo desde la gerencia de la reconstrucción decidieron arreglar y reconstruir primero las viviendas de personas que no viven en la isla, mientras los lugareños siguen viviendo las inclemencias del sol, la lluvia y el viento en una carpa. Cuatro de los 11 capturados luego del asalto a una bodega de oro en Medellín eran ciudadanos que hacían diligencias en la zona cuando se presentaron el ataque y su respuesta. Un juez les otorgó mejor la libertad y aseguró a otros siete, ellos sí con antecedentes. Cuatro de los hombres que fueron capturados por la policía el pasado jueves 4 de noviembre en Medellín, señalados de participar en el robo de más de 550 millones de pesos en una bodega fundidora de oro, han sido dejados en libertad. Según el juez, la fiscalía no presentó un solo elemento que vinculara a estas personas al hecho delictivo. Se verificó que Eider Toscano, Steven Grillo, Floyd Púa y José Alejandro Montalegre casualmente se encontraban en el poblado cerca de la zona del robo haciendo trámites personales y no delinquiendo como lo había señalado la fiscalía. Por considerar que no había inferencia razonable de autoridad de los procesados, la decisión fue apelada por la fiscalía ante los jueces penales del circuito. Ninguno de los otros siete procesados, con antecedentes por hurto y extorsión, aceptó los cargos imputados, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de uso civil y militar, receptación, falsedad marcaria, usurpación de funciones públicas y simulación de investidura. Sin embargo, un juez decidió enviarlos a la cárcel. Podría ser, seguir siendo influenciados por esas organizaciones criminales a las cuales se cree es probable su vinculación y estaría en peligro la sociedad. La incautación de siete armas de fuego, ocho chalecos, antibalas, cuatro vehículos y catorce motocicletas fue legalizada. Primero fleteo, papi, aquí en Las Vegas. Por el armamento utilizado, que se puede apreciar en los videos que fueron grabados el día del asalto, los investigadores han señalado que los delincuentes podrían haber sido contratados por una banda conocida como Los Picachos, que hace presencia en las comunas 6 y 12 de Medellín. Se pudo verificar que algunos llegaron a la ciudad desde Bogotá, Sucre y Huila una semana antes del robo. Al menos 20 personas más están siendo investigadas por este hecho. Este mismo año se han cometido tres grandes asaltos con las mismas características. Los chalecos antibalas que los asaltantes de la bodega de oro en Medellín vistieron en su acción de la semana pasada fueron comprados por el Fondo de Vigilancia de Bogotá y en teoría destruidos como activos inútiles en la liquidación del mismo. Enrique Tapia. Mónica, el encargado de la destrucción es un contratista que dice que todo lo que le dieron lo destruyó y tiene fotografías de ello. El hecho es que la alcaldía de Bogotá dice que no tiene ningún registro para hacer seguimiento de ellos. Tras la captura de 11 presuntos miembros de la banda que asaltó una bodega de oro en Medellín utilizando pistolas y ametralladoras y protegiéndose con chalecos antibalas, las autoridades establecieron que los chalecos utilizados por los criminales tenisieron al liquidado Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Sin embargo, la alcaldía de Bogotá señaló que no encontró documentos que relacionen estos chalecos con el entonces Fondo de Vigilancia y Seguridad. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia consultó los archivos del Fondo de Vigilancia y Seguridad y estableció que para el periodo de liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad no existían en el inventario chalecos antibalas ni se identificó gestión alguna por parte del liquidador con relación a esos bienes. Sin embargo, según estas actas, la empresa Servicios Directos H&M certificó que 3.405 chalecos antibalas, entre esos los que fueron utilizados en el robo, habían sido totalmente destruidos. 92 chalecos blindados nivel 3A inservibles que posteriormente fueron entregados por las diferentes unidades adquiridas a la MEVOC a la firma Servicios Directos H&M para efectuar su destrucción y disposición final de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. En estas actas quedaron registrados los seriales de los chalecos que aparentemente fueron destruidos. Mediante acta número 0043-19 de fecha 22 de mayo de 2019, autorizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en donde se otorga la licencia ambiental para el proceso industrial de incineración y almacenamiento de residuos peligrosos, efectuando la destrucción en forma mecánica. Noticias 1 consultó al representante legal de la empresa H&M y este señaló que son las autoridades las que deben investigar qué pasó con los chalecos, pues su compañía recibió 20 toneladas de material para destruir y eso fue lo que hizo, tal como quedó registrado en soportes fotográficos en su momento. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, suspendió algunos de sus boletines. Desde el martes a las 10 de la noche, sus bases de datos y programas están desordenados por cuenta de un intruso. Juliana Ramírez. Mónica, el director admite que recibieron un correo de quienes bloquean los datos de sus servidores, pero se niega a calificar esto como un secuestro de información y dice que se solucionará con sus propios técnicos antes de martes o pondrá a disposición del presidente su cargo. El DANE, entidad responsable de las estadísticas oficiales de Colombia, completa hoy cinco días seguidos de un ataque cibernético sin precedentes que permeó su sistema operativo, servidor y almacenamiento virtual. La crisis es tal que por cuenta de esta desorganización en la consistencia entre las bases de datos y sistemas de procesamiento que logró el intruso, se ha dejado de publicar estadísticas como el sistema de información de precios ISPA y las que sí se están compartiendo a través de Dropbox. Si a ti se te meten al apartamento, te desordenan la biblioteca con la cual tú produces conocimiento y al mismo tiempo no te permiten que los empleados se comuniquen de forma segura y te apagan el megáfono para decirle al país qué está pasando, pues en términos evidentes este es un ataque o un acceso o un incidente que busca afectar la institucionalidad de las estadísticas oficiales. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, se comprometió a que el próximo martes, cuando se publique la cifra del Producto Interno Bruto, el sistema informático del DANE volverá a la normalidad. Si el DANE no resuelve su normalidad la próxima semana, ¿usted renunciaría? Pues creo que es la primera decisión que tendría que poner al servicio de quien me nombró, que es el presidente de la República. Noticias Uno conoció que durante el ataque la entidad no contaba con jefe de sistemas, sino con una persona en encargo. Y pese a que se difundió un correo solicitando recompensa, Oviedo aseguró que no se puede hablar de secuestro de información. Pero el control lo tenemos nosotros en un sistema de reconfiguración y reordenamiento de todo lo que nos desorganizaron para poder salir consistentemente al aire en nuestra página web con unos protocolos de seguridad en donde el datacenter del DANE está completamente aislado y solo pueden entrar personas por turnos para hacer diagnósticos. El director del DANE afirma que hasta el momento no hay evidencia que indique que se ha extraído o robado datos. Sin embargo, él o la atacante sí logró borrar el backup virtual de la entidad, lo que seguro el funcionario no es problema porque la información también está almacenada en cintas físicas. El mural que pregunta quién dio la orden de matar a 6.402 inocentes para ser contados como éxitos del Ejército Nacional en su supuesta lucha contra la guerrilla no es ilegal. La Corte Suprema avaló el derecho de las víctimas a preguntar. Esta semana la Corte Constitucional respaldó a los autores del mural de falsos positivos al revocar la sentencia de tutela del general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quien en segunda instancia logró la orden de ser borrado del mural. Y las redes sociales donde estaba con otros 11 altos oficiales del Ejército, investigados por su participación en los llamados falsos positivos. Nos dio la razón a la libre expresión a que tenemos derecho a exigir verdad y justicia con este mural. De manera que no hay un señalamiento. Ahí es una pregunta que representa el reclamo de las víctimas en particular. El 19 de octubre de 2019, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, MOVICE, que reúne organizaciones sociales y de derechos humanos del país, publicó en su cuenta de Twitter la imagen del mural, en la que se aprecia a los generales comprometidos en falsos positivos de 2008 a 2010. Apareció muerto en Ocaña, norte de Santander. Hecho que motivó al general Pinto Lizarazo, excomandante de la segunda división del Ejército, interponer una tutela contra el MOVICE y que un juez de garantías en 2019 le dio la razón. Sin embargo, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte fue categórica en decir que el mural es una expresión de las víctimas como un discurso protegido y no de odio, como se ha querido hacer ver, máxime cuando se trata de servidores públicos. Por tanto, se puede afirmar que un intento de censura puede resultar en la revictimización de los afectados por los respectivos crímenes. El alto tribunal advirtió además que la información en el mural no es producto de la imaginación, sino que es información que está en las investigaciones que adelantan la JEP y la Fiscalía sobre falsos positivos. Vamos a investigar también a quienes dieron las órdenes, quienes planearon las falsas operaciones donde se ejecutaron a sangre fría a miles de personas indefensas. Deja en claro además que las víctimas tienen la libertad, sin importar en qué etapa está siendo investigados en este caso los militares comprometidos en los hechos. No se necesita una condena para poder cuestionar especialmente cuando se trata de discursos protegidos, es decir, cuando se habla de temas de interés público y cuando se habla también de funcionarios públicos. Después de dos años de silencio, el Moavice podrá desde ahora publicar en su cuenta de Twitter el mural. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día con motivo de las lluvias. De esta tarde se salió de madre el río Medellín y provocó inundaciones en los barrios Los Popular, Manrique, Villahermosa y Buenos Aires. Las fuertes lluvias de alta intensidad en las últimas horas sobre Medellín y el municipio aledaño de Bello causaron emergencias en al menos 20 barrios. Mira ese río, se llevó las motos, parce, se llevó las motos y se llevó la gente. En el sector de Santo Domingo, las aguas inundaron calles, tumbaron muros y arrastraron motocicletas y personas que arriesgaron sus vidas intentando salvar los vehículos. Según el Departamento de Gestión del Riesgo, la mayoría de los reportes de emergencias por arroyos causados por desbordamientos de quebradas se presentaron en las comunas Popular, Manrique, Villahermosa y Buenos Aires. Acabo de colapsar un balcón. A esta hora se desarrolla un gran dispositivo con organismos de socorro para atender llamados de emergencia que siguen registrándose por un eventual deslizamiento de tierra en el barrio La Avanzada. Medellín es una de las mejores ciudades en el mundo para cuidar su agua, lo que indican los indicadores. El equipo de inteligencia financiera de The Economist publicó esta semana su informe de sistemas de acueductos urbanos. En accesibilidad, le dio el segundo puesto a Medellín, después de Los Ángeles y antes que París, Melbourne y Miami. Esto indica que en Medellín a nadie se le niega un vaso de agua. Esto es lo que indican los indicadores. Pero Bogotá se la juega con la apertura total y autorizando el aforo del 100% para eventos públicos. Según la Secretaría de Salud, ello es posible porque la ciudad ya llegó al 70% en inmunización y están el 82% de inoculados. Camilo Galán. Mónica, el aforo es libre, pero el ingreso no para quienes no se han querido vacunar. Es decir, para que un comercio pueda llenar todas sus mesas, debe pedir el carnet de vacunación a la entrada y no dejar entrar a quien no lo tenga. Hemos expedido el decreto 442 que habilita la posibilidad de tener el 100% de aforo en eventos deportivos, culturales, en restaurantes, en bares, en comercios. A pesar de que los casos positivos diarios de COVID en el país continúan en aumento, mostrando el inicio de la cuarta ola de contagios, la próxima semana la vida volverá a la normalidad, pues los espacios para eventos públicos y privados se podrán llenar en su totalidad, siempre y cuando las personas que ingresen demuestren que ya se encuentran vacunados. Con la presentación del carnet de vacunación, con al menos una dosis del esquema de vacunación a partir del 16 de noviembre. Hace una semana el país reportó 1.999 casos positivos y 32 fallecidos. Esta semana la cifra se ha venido incrementando lentamente. Ayer 2.559 y hoy 2.513. Pero Bogotá ya no es quien más reporta casos y muertes a las cifras. Ahora es Antioquia, que hoy reportó 409 casos y 8 muertes. La ocupación de las unidades de cuidado intensivo en la capital también han tenido un leve aumento durante esta última semana. Hoy, de las 576 camas reportadas por las IPS para atender pacientes COVID, 254 se encuentran ocupadas para un porcentaje de ocupación del 44,1%. Pero esto contrasta con el aumento en el nivel de vacunación, que se ha incrementado después del anuncio de la exigencia del carnet en la mayoría de eventos preparados para fin de año. Y está a punto de completar el 70% de la población con esquema completo. Mientras en primeras dosis, ya el 84,2% tiene por lo menos una. La vacunación en menores de edad de 3 a 11 años en la ciudad ya ha llegado a 107.209 niños, quienes ya cuentan con la primera dosis, teniendo en cuenta que ellos también regresarán en su totalidad a la presencialidad en los próximos días. Desde septiembre, el país se mantiene por debajo de 2.000 contagios y de 50 muertes diarias, pero hoy se reportaron 2.545 muertos. Un anuncio de la proximidad del anunciado cuarto pico. Dayana Cruz. Mónica, es muy posible que este pico sea muy diferente a los tres anteriores, en primer lugar por el avance de la vacunación, que baja los contagios, pero también por cuenta de los escépticos y su desinformación, que en este momento están perdiendo la vida en las UCIs. Las infecciones por coronavirus aumentaron en Colombia. Esta semana, el país se mantuvo por encima de los 2.000. El promedio diario de casos de COVID-19 en el país no bordeaba esta cifra desde la primera semana de septiembre. De ahí que el repunte coincide con las proyecciones de los especialistas, quienes alertaban sobre la llegada de un cuarto pico de la pandemia en el territorio nacional, entre la segunda y la tercera semana de noviembre. El Ministerio de Salud reportó 2.513 nuevos casos de contagio del coronavirus a nivel nacional, además de 45 fallecidos. Con estas cifras, el total de contagios en todo el país suma 5.029.335. Según datos oficiales, desde el inicio de la pandemia, se han recuperado 4.870.317 pacientes y han fallecido 127.766. Las personas que fallecieron tenían comorbilidades preexistentes de hipertensión, diabetes, obesidad, desnutrición y enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con el reporte. Las zonas del país con más positivos han sido Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca. Si bien el Ministerio de Salud ha dicho que aún es prematuro hablar de un cuarto pico, este ascenso en los datos pone en alerta a las autoridades y renueva el llamado a reforzar las medidas de bioseguridad y a insistir en la vacunación de poblaciones en riesgo. Aunque la cifra de contagios sube, la de los muertos se mantiene. Sin embargo, especialistas en salud aseguran que la intensidad del cuarto pico dependerá de las coberturas de vacunación sumadas a las estrategias no farmacológicas relacionadas con el mantenimiento de las medidas de bioseguridad, el uso permanente de tapabocas, el lavado de manos, así como la correcta ventilación de los espacios cerrados. Ya regresamos a este Noticias Uno, La Red Independiente. Una ciclista de 60 años, hermana de la ex canciller María Ángela Holguín, murió esta mañana en la carretera entre Santa Sofía y Villa de Leiva en Boyacá en un accidente automovilístico. Se presenta un accidente de tránsito de una ciclista que pierde la vida al colisionar con un vehículo o camión. Según el reporte policial, ella fue la única herida pues rodaba con un grupo de deportistas aficionados de Boyacá. Este es Noticias Uno, La Red Independiente. Hoy Noticias Uno continúa con su labor periodística gracias al aporte de los más de 18,600 miembros que hoy hacen parte de La Red Independiente. Todos los miembros de La Red Independiente que hace un año hicieron su aporte por una única vez y que hoy quieren volver a apoyarnos, pueden ingresar a baki.co slash la red independiente, hacer clic en patrocinar, elegir paga una única vez en efectivo, PSE o tarjeta de crédito y seleccionar el monto del aporte. Clic en aportar. Aquellos que quieran hacer aportes mensuales también pueden escoger el valor de su contribución o aporte y este será cargado mes a mes en su tarjeta de crédito. Gracias siempre. Diego Molano, ministro de Defensa, fue el más mencionado del gabinete esta semana cuando prácticamente le declaró la guerra a Irán estando en territorio israelí, pero esta no fue su única imprudencia. Carlos Cárdenas. Mónica, la mención a Irán solo es la última de sus declaraciones fuera de lugar. Molano es el mismo autor de la frase máquinas de guerra para referirse a unos niños que recién habían muerto en un bombardeo de la Fuerza Aérea y el de la idea de un protestódromo para encerrar a los manifestantes. En un acto inusual que todavía no tiene explicación pública y mientras acompañaba al presidente Iván Duque a Israel para su visita oficial, el ministro de Defensa Diego Molano declaró a Irán como enemiga de Colombia. Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah que opera en contra, por supuesto, de Israel pero también apoya el régimen de Venezuela y por lo tanto es un esfuerzo importante de intercambio de información y inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel. La bélica y antidiplomática afirmación del ministro causó reacciones inmediatas en Colombia no solo por inoportuna, sino porque su cartera no tiene nada que ver con relaciones exteriores asunto que compete a la Cancillería hoy bajo la dirección de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Duque, de una falta de interés, de carácter sale a decir Colombia no tiene enemigos un presidente sale, lo coge de la oreja y lo saca. El presidente Duque desautorizó tácitamente a su ministro sin llegar a desmentirlo ni a sancionarlo. Colombia ha mantenido relaciones diplomáticas con Irán. En los nueve meses que lleva Molano en el ministerio ha protagonizado varias salidas en falso que lo han convertido en objetivo de los críticos. El pasado 17 de mayo dijo que ataques cibernéticos que había sufrido el Estado colombiano durante las protestas habían sido perpetrados desde Rusia. Moscú rechazó sus afirmaciones en este otro comunicado. Esa misma semana, el 15 de mayo pasado, Diego Molano, en medio del paro nacional y los disturbios que se presentaron esos días en Popayán ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por supuestos disidentes de las antiguas FARC a quienes mencionó por sus presuntos alias y que aparentemente eran los responsables de los ataques contra bienes de la ciudad. Alias Andrés, alias Cheto, alias Maíz y alias Cali. Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Poco después, el gobierno del Cauca, el alcalde de Popayán y otros altos funcionarios contradijeron al ministro y aseguraron que los señalados por él eran en realidad voceros de grupos estudiantiles. Los alias mencionados coinciden con seudónimos que corresponden a líderes sociales reconocidos por las organizaciones. Cinco días después, el 20 de mayo, Molano tuvo otra salida en falso más, también en medio de las protestas. La captura del 25 de los patrocinadores de hechos de violencia de los últimos niños. Horas después de sus declaraciones, el fiscal del caso aclaró que no fue él quien relacionó a los capturados con la destrucción de bienes públicos durante las manifestaciones, pues ellos fueron detenidos por la comisión de otros delitos que no tenían relación con las protestas. Yo no tengo nada que ver con lo que haya dicho el ministro Molano, eso es un problema de él y ojalá lo denuncien. En marzo pasado, el ministro causó indignación pública cuando se refirió a los menores que murieron durante un bombardeo de las Fuerzas Armadas contra un campamento de las disidencias en Guaviare como máquinas de guerra. Aquí no estamos hablando de unos jóvenes que no tienen conocimiento pleno, fueron transformados y convertidos en máquinas de guerra. Diego Molano no solo ha sido criticado por sus afirmaciones como ministro de Defensa, siendo concejal de Bogotá, propuso un espacio interior controlado en su parte externa por la fuerza pública para que los manifestantes se expresaran ahí sin comillas, molestar a nadie, comillas, propuso llamarlo protestódromo, lo que causó burlas en las redes. La pandemia nos enseñó a trabajar e integrar nuestro trabajo al de nuestros compañeros de forma digital y el cambio será definitivo más allá de las formulaciones del derecho laboral. Ahora, en la reactivación, hablamos de trabajo híbrido. Antes de pandemia ya existía una reglamentación para que las empresas implementaran modelos de teletrabajo, pero fue durante la contingencia que muchas de estas, a través de una ley transitoria, habilitaron formas de trabajo remotas. A esto se le conoce como trabajo híbrido y serán estas mismas empresas las que a futuro decidan si continúan o no con este modelo. Hoy más que nunca, y yo creo que después de la pandemia, estos modelos de trabajo van a ser casi que un estándar en las ofertas laborales. Entonces, más aún que el mercado laboral ha empezado a demandar mucho perfil del sector tech, del sector de analítica, que son perfiles que fácilmente pueden trabajar de forma remota. Según expertos, lo que se evidencia en muchas de estas empresas que optaron por este modelo es que ha habido un aumento importante en los porcentajes de productividad y gracias a esas buenas experiencias este perdurará. La pandemia fue el transformador digital más grande que hemos tenido en Colombia porque, pues digamos que los que veníamos en el camino de la implementación, esto nos llevó a aumentar la velocidad en cuanto a las acciones y los que no tenían, digamos, que ningún recorrido, prácticamente casi que tuvieron que agarrar el ritmo de las empresas que ya veníamos trabajando en eso. Es por esto que hoy en día muchas ofertas laborales que se encuentran en el mercado para cargos que tienen un cierto grado de especialización van a tener un estándar de trabajo híbrido, lo que también ayuda con el bienestar del empleado. En promedio, los colaboradores están ahorrándose al mes más de 34 horas solo por el tema del transporte. La adaptación a la tecnología de la mano de la capacitación de los trabajadores, el liderazgo y la cultura definiendo mecanismos formales garantizarían una sostenibilidad en el tiempo de estos modelos de trabajo híbrido. Grecia intenta ingresar en el mercado de los carros de superlujo con el Kaos, uno de 10 cilindros capaz de llegar a 500 kilómetros por hora y cuyas partes mecánicas no fueron fundidas sino impresas en 3D. Esta semana se conoció el automóvil ultradeportivo Spyros Panapolis Kaos, primer vehículo de esta marca de Grecia que quiere posicionarse en la industria automotriz con calidad de mayor potencia y rapidez. Kaos tiene dos niveles de potencia, uno de entrada de 2.050 caballos y otro de 3.065 caballos de potencia, ambos rangos contenidos en un motor de 10 cilindros que tiene 4 litros de cilindrada y que se administra con una transmisión de doble embrague con 7 u 8 velocidades. Pese a la superpotencia ofrecida tiene una ventaja adicional, el ahorro de gasolina por su alta eficiencia. La novedad tecnológica no solo se encuentra en los materiales sino también en el motor, pues está hecho en una aleación de magnesio y se hizo mediante impresión en 3D. Con esta tecnología se fabricaron los pistones, el árbol de levas, las válvulas y los turbocompresores que se construyeron en fibra de carbono, titanio, magnesio y compuestos cerámicos. El Kaos es literalmente una bala. Este carro con tracción total y nivel básico de mecánica puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,9 segundos y llega a los 300 kilómetros por hora en tan solo 7,9 segundos, mucho más veloz que cualquier vehículo que ruede hoy en el mundo, de modo que es capaz de superar la barrera de los 500 kilómetros por hora como velocidad máxima. Por el final tenemos la historia de Adel, una pingüina como todas de la Antártica. Adel, no obstante, no nadó hacia su casa sino que tocó costas en el sur de la tropical Nueva Zelanda. Quienes la encontraron la alimentaron, le hicieron un examen médico y la liberaron, pero en la tarde se reportó su presencia en el norte de la isla, es decir, todavía más lejos de su hogar, pero más cerca del polo norte donde podría llegar a ser la única en su especie. Nos invitamos a seguir apoyando la red independiente ingresando a Baki.com para reinclinar la red independiente. Recuerde que por cada 50 aportes que se hagan desde ahora hasta la media noche de hoy puede llevarse uno de estos regalos. Adicionalmente, si su aporte es de 160 mil pesos o más, puede llevarse uno de estos sacos de Noticias Uno 2022. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.